Estaban en una fiesta, pero fiestón, ¿eh? Una adolescente de 15 años quiso recuperar su celular que cayó en una cornisa. Se fue ella desde el quinto piso hasta abajo. La adolescente perdió el equilibrio al intentar, por esa ventana, recuperar su valiosísimo tesoro aspirante a actriz 15 años. En esa acción había en una casa una habitación cerrada con llave. Pues allá se metió. Se subió a la escalera de incendios para volver a entrar por una ventana. Se resbaló por la escalera desde el quinto piso. Desgarrador, dijo una de las vecinas de la adolescente. Oficialmente se manejó la idea de que hubo un incendio y ella intentó escapar, pero no. Lo que era es que estaban en una destrampada fiesta en el departamento de la muchacha. ¿Vale la pena a veces? Oye, es que a mí me tocó ver a una persona que perdió el celular y perdió el sentido común. ¿Qué? ¿Por qué en el celular? ¿Cómo puedes depender tanto de un aparatito? Ya se te volvió hábito. Sí, ya es en un alto grado de pertenencia. No la persona del celular, sino el celular de la persona. Sí, sí. La persona pertenece al celular. Y como nadie aprende a respaldar fácil, hacen estos desfiguros. Un hombre de 99 años camina 9 horas cada día para ver en Nueva York a su esposa que está hospitalizada. Ha conmocionado en redes su rutina. Una bonita historia de amor. Lleva 55 de casado con su mujer, pero ahora tiene que hacer el mayor esfuerzo a su edad para volver a verla. Camina cada día 9 kilómetros para verla en el hospital. Hay otros medios de transporte y hasta una hija suya puede conducirlo, pero él está inquieto y quiere hacer presencia de su cariño y su amor. Es un símbolo. Y mientras esté en posibilidad hasta bien le hace. Sí. Reportó desesperada la desaparición de su hijo y ella era la asesina. Otra hiena. Así llaman a las malvadas. Sí. Aunque dicen que el animal es la hiena. Es muy amoroso con sus crías. En Estados Unidos la policía recibió llamada de una mujer diciendo que se había perdido. Los agentes no creyeron e investigaron en Las Vegas, en Estados Unidos. Un niño de tres años desapareció el domingo según la mamá. La policía encontró a Daniel de tres años de edad. La mañana del domingo la policía recibió la llamada de ella. Declaró que había perdido a su hijo en el momento de llamar. La policía cree que Daniel fue asesinado doce horas antes. Había sido reportado como desaparecido. El sueldo de Cristiano Ronaldo triplica al segundo jugador mejor pagado de la liga italiana. La estrella de la Juventus gana 31 millones de euros netos al año. El portugués Cristiano Ronaldo el mejor de la liga italiana. Nada más que hay pues mucha diferencia tiene un sueldo neto de 31 millones de euros por año y los demás quedan rebasados así hasta una cifra que triplina triplica sus ingresos. Oye, si es mucho los otros se han de estar muriendo de miedo. Es la tercera parte de lo que él gana, ¿no? Pero aún así no ha desquitado ni uno solo de sus millones en lo que va. No, y lo malo es que con estas diferencias es muy difícil que los otros hagan equipo con él. No, le van a picar los ojos. Claro. ¿Habrá envidia? Sí. ¿Habrá resentimiento por la diferencia de categoría? Es inherente al ser humano la envidia. Envidia. Fíjate, ese tiene envidia hasta de los ojos. En el Valle de México el número de vehículos en los 12 principales municipios mexiquenses creció en promedio 600% desde el año 2000. Pero algunos han multiplicado su parque vehicular hasta 17 veces como Chimalhuacán. si aumenta un 600% el número de autos en la zona metropolitana hay razón para no circular sino a vuelta de rueda. Están creciendo en algunos municipios más los coches que la gente. Es muy curioso pero vamos a ver una catástrofe. No tardamos. Lo que pasa es que todo uno tiene dos coches. en ese nivel. El que no circula y el que sí circula. Pero si se sigue dando la explotación de más vehículos que gente y la gente de todos también sigue creciendo. Vamos a tener que vivir en el coche. Si no hay líneas de transporte seguras cómodas a esos lugares si van a seguir creciendo el número de coches. Claro pero un día va a pasar como decía Almazán nos van a tener que tirar al mar y van a estar todos detenidos. Acabas de descubrir una población anterior a los faraones en el Nilo alrededor de 5.000 años antes de Cristo en el delta de el Nilo Egipto tenía una comunidad de la que no había registro hasta hoy. Fue encontrada por arqueólogos de Francia en una región al norte de la capital. Haber habían instalado una comunidad de la que no se tenía ningún conocimiento pero lo sorprendente es que están fechándola. Vivió ahí 2.500 años antes de la época de las pirámides y de los faraones. El Ministerio de Antigüedad precisa que el sitio fue descubierto a 140 kilómetros de El Cairo pero sería 2.500 años antes de que se construyeran las pirámides. Sí. Analizar el material biológico ha descubierto que tal vez sea más clara en cuanto a las comunidades que se asentaron por ahí y dé más datos ampliamente de qué precisión tiene ese cálculo. Sí. Bueno, claramente esa zona siempre fue muy fértil y con agua. Entonces, muy probablemente estuvo poblada mucho tiempo en la prehistoria. pero los primeros signos de civilización sí datan de unos mil años antes de las pirámides que era lo que se tenía hasta la fecha pero esto es muy anterior. Entre los dos ríos canjes y el tigris y el francés ahí es donde existen las primeras muestras de una civilización con escritura en algunas rocas en las tabletas de barro entonces con una cuña hacían cada símbolo que significaba una letra con cuñas por eso era cuniforme después cosían ese ese barro y ya quedaban ahí para siempre era mucho más duradero que el papiro egipcio pero esto está revelando una antigüedad anterior incluso a esa época y lo que no tenemos es la mesopotamia sí tenían escrito si tenían la escritura lenguaje bueno lenguaje sí pero la escritura es lo que está ni sabemos si navegaban si estaban asentados qué pasó en esos en ese salto de mil años a las pirámides dos mil quinientos o si de ahí saltaron dos mil quinientos años es más de lo que nosotros tenemos es que en la historia se cuenta por dinastías los gobiernos de egipcio de egipto entonces la primera dinastía la funda el rey menes que une el alto y el bajo egipto pero antes estaban el alto y el bajo egipto que tuvieron a su vez su historia y así se pierden en la noche de los tiempos inclusive dentro de los egipcios manejaron tres tipos de escritura y van pasando por las distintas etapas los rasgos de su escritura van variando o algunos ya empezaron con jeroglíficos ya van metiendo otro tipo de rasgos la demótica que era como el manuscrito pues la taquigrafía la piedra Rosetta muestra esas tres etapas sí y ahí las puede uno comparar con el griego esta mujer huye con su bebé pero iba en un auto que alcanzó 160 kilómetros por hora que haría para ir volando tan inconscientemente fue detenida finalmente en Texas en Estados Unidos hasta que chocó pero se bajó del vehículo ya iba con una llanta ponchada con esos adminículos que colocan los policías cuando alguien se les escapa que ponchan las llantas se bajó agarró a su bebé y echó a correr siguió corriendo esta conductora detenida finalmente en Texas protagonizó la última persecución de la policía en este tipo de escapes pero llevaba al bebé a bordo la patrulla le marcó el alto en una autopista en San Antonio pero identificada como Kaitlin Rodríguez 29 años alcanzó 160 kilómetros por hora lograron pinchar las llantas de la camioneta pero una vez que chocó porque hasta entonces se detuvo se bajó agarró a su chavito y siguió corriendo se subió otra camioneta de una mujer que también iba pasando por ahí y ahí la bajaron a golpes los policías porque chocó en una Mercedes venía hasta el tope de de algo pues si es el efecto que causan algunas sustancias que pierdes la la conciencia y el hijito está bien si lo que llena en Moisés chau chau